La idea era anunciar, confirmar oficialmente la venida de, sobre todo, este grupo tan emblemático, tan importante como es Los Nocheros. Ustedes, como bien saben, la fiesta empieza el próximo sábado con los fogones. Después, ya en el predio propiamente de la fiesta, al día 7, ya tienen el desfile. A las 18 estamos convocando a todos los vecinos que quieran acercarse porque va a haber un espectáculo de globos aerostáticos. Son tres globos que hemos contratado hace ya un tiempo largo a esta fecha y que, bueno, ahora también estamos confirmando. Y nosotros, desde nuestra institución, que hemos hecho creo que un esfuerzo muy importante para tener cuatro días de espectáculos aparte, de muy buenas características. El miércoles con un desfile de las aspirantes a Flor del Pago, donde no solamente van a estar ellas, sino vamos a tener la posibilidad de ver una banda de cumbia que está dirigida más a los chicos que al resto del público, pero que creemos que es una de las partes importantes, que es acercar a ese público joven a la fiesta del gaucho. Queremos que nuestra tradición no se pierda. Así que, por eso es que viernes, sábado y domingo vamos a contar con mucho espectáculo de destreza nativa, los tres días. Intendente, le consulto si han tenido contactos con la cartera de seguridad a propósito de los anuncios de cortes en todo el país, anunciados por movimientos sociales ante una eventual condena a la vicepresidenta de la nación. Que la justicia actúe como tiene que actuar y todos los argentinos estamos en igualdad de condiciones y de derechos. Y si alguien tiene que recibir una condena, que la tiene que recibir como cualquier otro ciudadano común. Después los patoteros, los prepotentes, los que quieren cambiar las cosas o que de alguna manera plantean que haya hijos y entrenados, me parece que no corresponde. Y acá nosotros daremos la fiesta como corresponde en un marco de respeto, de respeto entre todos. Y a los provocadores que siempre hay, bueno, se les aplicará la justicia y obviamente la policía como órgano de prevención.